Tras la detección de cinco tumores en la pierna derecha y cáncer en la matriz, Angelina Pimentel y su esposo Sergio Palma buscan salir adelante. Sin embargo, su posición económica no les permite comprar medicamentos y una silla de ruedas. La paciente narró para MBM Televisión que una vez a la semana recurre al Hospital de Especialidades ubicado en San Bartolo, Coyotepec. Sin embargo, por la falta de una silla de ruedas, el traslado se complica. Pues yo quisiera yo que ustedes me apoyaran con alguna silla de ruedas, porque yo lo necesito, porque yo me operaron de mi ovario, casi no puedo caminar, la silla que tengo pero me lo prestan. Yo vivo en Sachila, más que pagamos renta y necesitamos para medicamentos, para alimentos y para todo, porque nosotros no somos de acá. Originarios del municipio de Santo Domingo, Tonalá, perteneciente al distrito de Guajuapan de León, la pareja comentó que se ven en la necesidad de rentar un cuarto en el municipio de Sachila, en donde solicitaron el apoyo del edil de la zona Sergio Raciel Vale López, sin recibir una respuesta favorable. Lo suficiente pues no lo tenemos, no lo tenemos, como le acaba de decir mi esposo, la camita que tengo pues me lo acaba de prestar un vecino, desde que yo me operé me lo prestó. Es una camita así viejita pues y ahí me tuve que acostar, porque como no lo tengo lo necesario, pues sí lo tuve que usar, pues sí, pues ya ellos, pues ahí se quedan, mi esposo en el piso, se quedan ellos, porque pues como no somos personas, pues de que uno lo necesita, pues no lo tenemos. Para mis medicamentos, porque mi esposa a veces cuando le piden una medicina cuesta 400, 300 pesos, y pues uno a veces no lo tiene. Sergio Palma se gana la vida como vendedor ambulante en el distrito de Guajuapan, motivo por el que los recursos no le son suficientes. La mujer de 45 años de edad tiene que recibir quimioterapias y tomar medicamentos de por vida, es por ello que solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que les brinden los apoyos necesarios. Me operaron el ovario y... El ovario matriz, la ingle que le sacaron, porque tiene casi dos operaciones, y entonces el tumor lo tenía en los ovarios, y el otro tumor era una bola que le sacaron en la ingle, y eso era lo que le estaba perjudicando, porque ella no caminaba. Sé que ella de plano se sentó, porque ya era demasiado... En los estudios que al principio tenía seis bolitas en cada pierna, seis de este lado y seis del otro lado, casi, era un montón de tumores. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.